Detienen a presuntos cómplices en el asesinato de una persona en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de ser herido por un arma de fuego en la capital chiapaneca. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles alrededor de las 6.30 de la tarde en un bar ubicado sobre el kilómetro 4. Los testigos del lugar señalaron que todo fue a causa de una riña entre los consumidores. Elementos policíacos y paramédicos acudieron al lugar, pero ya nada pudieron hacer. La Fiscalía General de la República ordenó que se diera inicio a la carpeta de investigación para esclarecer los hechos. Luego de que las autoridades iniciaran los operativos, se pudo dar con Jonathan N., Héctor N. y Luisa N., quienes fueron identificados como probables cómplices en el asesinato de Arturo Galdámez. Según los resultados de las investigaciones, se logró identificar y ubicar a Jonathan N., alias El Ojo, de 23 años de edad, Héctor N., alias Encejas, de 29 años, y Luisa N., alias La Nena, de 31 años, quienes según las constancias recabadas participaron en la privación de la vida de Arturo Galdámez Mateo. La Fiscalía logró determinar que Galdámez Mateo falleció al recibir impactos de arma de fuego calibre 38 especial. Se presume que estas personas ingresaron al bar donde se encontraba el hoyo oxiso para luego accionar el arma en contra de él. Desafortunadamente, perdió la vida al instante. Otro acto más de la delincuencia organizada.